www.achiras.net.es, el portal de Girón. Pues nos encontramos desarrollando un curso de técnicas de búsqueda y rescate en áreas agrestes. El objetivo de esta capacitación es fortalecer las capacidades técnicas que puedan tener los bomberos de los diferentes cantones de la provincia de la SOI. Hemos escogido a los cantones pequeños para poderles dar esta capacitación. Este es un servicio que entregamos como empresa a las diferentes provincias del país. Hemos hecho esta formación coordinada con la capacidad operativa, con la gestión de la empresa CIPROMER de la ciudad de Cuenca. ¿Para qué es útil este tipo de capacitación? Bueno, especialmente para Girón, de acuerdo a la topografía que nosotros mantenemos o tenemos acá, pues es necesario en caso de rescate, lo hemos tenido anteriormente, por ejemplo, rescate en riscos, en ríos, en quebradas. También se han juntado aquí dos, podríamos llamar disciplinas, que es el rescate vehicular y el rescate vertical en ciertos acciones de tránsito, especialmente en la parte sur, que sería Lenta, Rircai. Entonces, para ese tipo de eventos, pues se está capacitando al momento. También, lógicamente, si nos ponemos a pensar, también la chorrera sería uno de estos escenarios donde nosotros usamos ese tipo de técnicas. Bueno, básicamente, el bombero debería tener la predisposición para trabajar, debe tener una buena condición física, debe tener las aptitudes técnicas y esa base de voluntad para poder hacer los ejercicios. Esto nos va a ayudar a nosotros a que trabajemos ya con un procedimiento normalizado en todos los cuerpos bomberos, puesto que las emergencias no tienen límites, usted sabe que cualquier emergencia se presenta, tenemos que prestar nuestro contingente. Es el objetivo, prepararnos y actualizar nuestros conocimientos para poder aplicar los procedimientos normalizados que se establece a nivel nacional. Ustedes han preparado eso para eso, para salvar vidas, y eso lo rescatamos. Yo les necesito a ustedes, recuerden una cosa, su seguridad, depende de quién la controle. Las técnicas, el aprendizaje va a ser necesario este último, porque al mismo tiempo, con una vida, se está salvando otra vida. Y eso es lo que queremos, que ninguna de las dos vidas se pierda. Cuando comenzamos con el ingeniero Merchano, le decía, hay que buscar los cantones pequeños de la provincia de Suayta. Aquellos que muchas veces no tienen los recursos para poder acceder a un curso de rescate y nos gustaría a ellos extenderles nuestra mano. Vamos a poner en práctica, vamos a compartir con nuestros compañeros nuestra obligación nuestra en cada una de las estaciones, para que en un momento de que sea una emergencia, en cualquiera de los cantones, podamos servir, no como un estorbo sin servir, porque ya sabemos que es lo que vamos a hacer.